Dormirse en el olvido del recuerdo, en el recuerdo del olvido y en el que el claustro maternal me pierdo y en él desnasco perdido. Tú mi bendito porvenir pasado, mañana eterno en el ayer. Tú todo lo que fue ya eternizado, mi madre, mi hija, mi mujer. En todo hogar está presente una madre física o espiritualmente. En todo espacio y en todo lugar podemos disfrutar de su presencia y si no del recuerdo. Algunos dicen que lo mejor y lo más característico de una entidad es su gente. Las personas que dan vida y mueven la actividad de cualquier lugar. Los diferentes tipos de personas sin duda son parte importante de nuestra diversidad cultural. Los grupos étnicos son un sector muy representativo de la historia y la cultura de una localidad. De los 65 grupos étnicos que hay en México, en Durango se localizan los tepehuanes, los huicholes, los mexicaneros, los tarahumaras y los coras. Conocerlos es conocer más sobre nosotros mismos. El grupo más numeroso es el de los tepehuanes. Viven en la región de la sierra, en los municipios del Mezquital, Pueblo Nuevo, Buenaceví, Súchil y Vicente Guerrero. Los huicholes tienen una sólida identidad cultural, ya que a pesar de los grandes esfuerzos de los franciscanos, sus fiestas religiosas están directamente vinculadas con sus tradiciones. Por ejemplo, para los huicholes la Virgen de Guadalupe fue una mujer india, una muchacha águila a la cual se le venera como una diosa. En esta comunidad se realizan varias ceremonias que sus integrantes tienen que realizar por lo menos una vez al año. Este es el segundo grupo indígena más numeroso del estado. Ellos viven en la sierra del municipio del Mezquital, al igual que los mexicaneros, otra población indígena, la cual es la tercera en el estado con más población. Tal parece que su origen son los grupos nahuas, llevados a la Nueva Vizcaya por los españoles, prácticamente aislados, permanecieron desconocidos hasta finales del siglo XIX cuando fueron descubiertos por un viajero alemán. El cuarto grupo son los tarahumaras o rarámuris, que significa corredores a pie. Ellos habitan en el municipio de Guanaceví, Ocampo y San Bernardo, dentro del estado de Durango, pero es la mayor población indígena del vecino estado de Chihuahua. De acuerdo con sus creencias, en un principio Dios le dio la vida a ellos y el diablo le dio la vida a los mestizos. Su religión tiene elementos de la religión católica y sus tradiciones son ancestrales. Sus principales deidades son Tamuje Onoraque, nuestro padre, el cual está asociado con el sol, y Tamuje Yerá, nuestra madre, a la que asocian con la luna y con la Virgen María. Los Coras es el grupo indígena menos numeroso en Durango, aunque su presencia se concentra principalmente en Nayarit y Jalisco. Los mitos acerca del origen se han transmitido de generación en generación, narrando cómo se construyó el mundo, cómo se logró la lluvia, el fuego y el maíz. Sus deidades están relacionadas con la naturaleza y las manifestaciones de su fuerza. Sus fiestas son llamadas mitotes, están directamente vinculadas con las actividades agrícolas. La primera es una llamada a las lluvias, la segunda fiesta se celebra cuando el maíz ha germinado y brotado en la tierra, para finalmente llegar al momento de la cosecha, donde se realiza la fiesta del maíz tostado. De acuerdo con las crónicas de la conquista, al momento de la llegada de los españoles a las tierras de Durango, existía una gran cantidad de pueblos nativos. Entre ellos se mencionaban además los tepehuanes y tarahumaras, los chichimes, los sacaxes, los tobosos, los cabezas, los zacatecos, entre muchos otros. Seguramente hace poco escuchaste hablar de los chichimes, un grupo nativo que vivió hasta el siglo XVII en las quebradas, los cuales comían carne humana y sabían distinguir diferentes sabores de acuerdo al color de la piel. La amplia cultura de los grupos étnicos la puedes conocer más a fondo dentro de la capital a través de los museos, como el Museo de las Culturas Populares de Durango, donde hay diversos objetos elaborados por los indígenas de la localidad, así como aquellos que utilizaban en rituales de las diversas comunidades.